hola hola buenos días mis amigos mis amiguitos de youtube por aquí dando la bienvenida a este tu canal mi canal nuestro canal y esperando que me acompañe durante todo este jueves que es 14 de enero 2021 bueno pues diciéndoles aquí estoy estamos esperando estamos esperando lo que les había mencionado porque parece que hoy llega mi pedido ya se los ha comentado estoy esperando una mesita y bueno un trío de mesas con espejos y laterales es hoy es hoy así de que quédate conmigo para que veas en cuanto llegan y cuando los voy a acomodar y cómo voy a transformar mi pequeña sala ok bueno te doy la bienvenida y muy buenos días hermosos y hermosas el día está maravillosamente hermoso 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 está el día hoy adentro está frío aquí afuera está el sol que riquísimo riquísimo aquí estamos dieguito y yo estamos aquí él está estudiando él está estudiando porque pues está estudiando para un examen bueno entonces sin más ni más les deseo que su día sea maravilloso tal vez aquí mi chile miren qué hermosa es ella la ven siempre está aquí con uno bueno entonces no le cambies continuamos en un dos tres hasta el ratito a ver a qué horas llega eso mientras tanto a ver qué hacemos aquí está preparada hasta para acá la mezcla mezcla verdad de que viene siendo esto de yeso pero hizo bastante como si fuéramos a rezanar no sé qué tanto verdad pero bueno yo aquí le voy a estar echando con el dedo y aquí ya puse como puedes ver ahí le puse uno me falta aquí ahí está otro 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 se ve medio ah es que es muy poquito lo que se le pone realmente ahí está otro y otro te lo voy a dar con la espátula ven tú está mi espátula así es que como está tan aguada no se puede porque de lo aguado que lo hizo no se puede untar o sea el hombre le hizo súper aguado yo creo que si lo hago yo lo hubiera hecho mucho mejor está muy aguado demasiado aguado chicas ustedes cuando lo hagan háganlo bien seco porque así pues van a hacer un chorradero y ni siquiera se va a pegar por lo aguado que está realmente no se puede untar con la espátula eh tengo la espátula aquí pero si lo pongo con la espátula se va a ir para abajo mejor así 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 es como concluimos nuestra tapada de agujeros de esta pared acá queda otro uy este es el plan se hizo más grande más grande más grande si estuviera seco si se hubiera puesto muy padre pero miren hasta la ropa se manchó ya un van a caer unas gototas en el suéter bueno ya les estoy llevando lo que estamos haciendo continuamos creo que llegó el perrito si si es si chicas si es llegó miren llegó acaban de llegar esta la mesa estas son las patas y aquí está esto estos son laterales miren el espejo miren el espejo hay que venir pues ok voy a ponerlo aquí 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 armando la mesa de esta mesa está bien donde nos faltan varillas son de esta mesa aquí De esas faltan dos varillitas Están más o menos apretadas, ¿verdad, hijo? Sí Estas son las que Más o menos Ahí va Entonces Sigue la de esta Aquí Esta Y es igual ¿Cómo son los videos?